Venezuela aprovechó la lluvia para rescatar un empate, porque si no se iban goleados 4 de Messi, metía a Messi. Messi metía 4, amigo. Messi metía 4. Claro, pero Bordo, Messi no la tocó, pero es que no la tocó por el clima. No la tocó por el clima, Messi. Es lo que ustedes no quieren entender, amigo. Messi no jugó su mejor partido, porque el clima no daba para que Messi le toque la pelota. Amigo, la cancha tiene que estar un poco mejor. Estaba muy mal la cancha. Pero no lo digo porque Messi no pueda jugar así. No debe jugar así. Se burlan de los venezolanos que no tienen títulos y aquí el único que perdió credibilidad es Argentina. Venezuela solo puede ir para arriba y Argentina abajo. Mirá, chicos, miren, miren. Acá leo en Twitter, le pagame a Antermo. ¿Cómo está la selección argentina en su visita a Venezuela? ¿Qué responde la gente? No se debía jugar en ese estado del campo. No nos gusta jugar con calor, no nos gusta jugar con lluvia, no nos gusta jugar con altura, no nos gusta jugar con frío, no nos gusta jugar sin aire acondicionado, no nos gusta jugar sin sudar, jugar sudado. Pero ¿qué dijo eso, amigo? Dale. Dale dijo eso, estáis en este tipo, amigo. Se ha equivocado este look. Jornada 9, estadio monumental de Maturín, en un escenario con vientos huracanados en la previa, un estadio con muchísima agua, árbitro Gustavo Tejera, uruguayo, y obviamente un partido en el cual la Argentina tenía que ganar para seguir en la punta, cosa que aún así sigue estando. Y Venezuela que también quería ganar para seguir sumando y para estar en la próxima Copa del Mundo, pero no se dio un 1-1, que yo creo que es justo, a pesar de que Argentina tuvo bastante la pelota y Venezuela, sí se podría decir que sí también, los tiros al arco tuvo más, obviamente, más el conjunto venezolano. Pero, chicos, acá quiero hacer una pregunta a toda la gente que vea este stream y a toda la gente que vea esto en YouTube. Para ustedes, para ustedes, que la Argentina y también Venezuela hayan jugado en un escenario, en una cancha llena de agua, ¿eso perjudica a los dos por igual o perjudica al mejor equipo? Pues yo tengo la teoría de que para mí, de que para mí, que la cancha esté mal perjudica más al mejor, no a los dos por igual, porque el que juega muy bien pierde calidad, y el que es una selección buena como es Venezuela, no siente tanto como lo siente la Argentina. Aún así, quiero que ustedes me digan qué piensan, quiero que hagamos el partido, que opinemos del partido y que obviamente vemos las conclusiones y el postpartido todos juntos. ¡Va Soteldo! ¡Opa! Señores, gol del combinado venezolano, una jugada espectacular, sobre todo, ¿saben de quién? De Soteldo, amigo. ¡Miren cómo Soteldo encara sobre Molina y Montiel! ¡Miren cómo es chacha para adentro! ¡Va Soteldo! ¡Qué bien, amigo! ¡Qué bien! ¡Centro espectacular de Soteldo! ¡Salta Rondón entre Pesela y Otamendi! ¡Pinchado Rondón! ¡Qué golazo! ¡Va Soteldo! ¡Golazo de Rondón! ¡Qué bien la hizo Soteldo! ¡Qué bien la hizo Soteldo! ¡El desbord del centro, pinchadito! ¡Y Rondón cuando se le... ¡El pase bueno de Molina! ¡Bien! ¡Dentro para Depol! ¡La pide! ¡Messi le pica! ¡Messi le pica! ¡Ah, sí! ¡Messi! 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 ¡Ahora Messi! ¡Voleo! ¡Voleo! ¡Dies del diez! ¡El diez! ¡Ahí está Messi! ¡Tapo Larguero! ¡Tapo... ¡Tapo Romo! ¡Tapo Larguero! ¡Tapo Romo! ¿Ustedes creen, chicos? ¿Ustedes creen que el partido fue justo? A ver, el 1-1 es justo. Yo creo que fue justo. Yo no voy a decir que no. A mí el 1-1 fue justo. No voy a quejarme del resultado. Para mí el 1-1 fue justo, así que no voy a salir a quejarme de eso. Solamente me considero que para mí el escenario y el partido no fue cómodo para la Argentina por jugar en una cancha tan difícil.